...porque grita, las caritas, todo eso no, fundamenta, Rolfi Montenegro, un ex... ¡Era la B! Mirá lo que haces. Se tenés harto con Rolfi Montenegro, Fava, cada vez que haces un gol, que tuiteás, tuiteás, me tenés harto, en la B. En la A hizo dos goles. Hizo muchos, eh. Espera en la B, no te vas a decir todo, una cosa en la A y otra cosa en la B, muchachos. En la A, en el momento más importante, en la independiente, Montenegro pasó un penal con Boca. Hablaste de Maxi Rodríguez. En el momento más importante de la historia de Independiente, porque cuidaba su categoría, la categoría que siempre, pero siempre jugó, pero un penal contra Boca. Hizo un gol, pero otro con Neymar y otra cosa. Reconocé que a todos los jugadores que vos criticaste, aparte... No, la seguimos, la seguimos otro, dale. La rompe. Ah, que viene una respuesta para cada pregunta. Y te aviso que Treseguel, ídolo de River en la B, también. A Treseguel lo aplaudimos. ¿A vos te parece que sí? Sí, claro, la gente de Treseguel lo quiere, la gente de River. ¿Azaro, por qué no reconoce la cosa? La bruna, pará, pará. Si Treseguel te es ídolo, ¿la bruna qué es? Ah, basta, Flavio. Aguanta, cuesta, ahí te cuesta. No, la bruna lo vio. Uno más. Maxi, dale. Y recuerdo, le recuerdo al señor Azaro... Ahora, vos también criticabas a Pizzi, ¿eh? Ahora, guarda con la que me vas a decir, ¿eh? ...al señor Azaro, que dijo que Maxi Rodríguez era un exjugador. Ay, no dije eso, es un mentidor. Perdón. No, ponente, ponente. No tenía definición, dijiste. ¿Qué no dije eso? ¿Cómo? No, dije, dejame a mí, porque si no, ya hay cualquier cosa. Sos una máquina de errar. Y vos sos una máquina de mentir, porque vos vivís hablando de Emiliano Díaz y de lo que hace a San, ahora le das a Vistancio. Sos terrible, Foba. No sabés qué decir. No sabés qué. Son morias. Te ponés el saco que usé la semana pasada. No. No, lo pasó. Esa es enojado. Esa es enojado. Esa es enojado. Ya te regalé una corbata o una bala, te lo usaste. No, esa mierda no te la puse a ti. No, no. No argumentás nunca. Pero qué es de que argumentes y decís mentiras. Yo dije que Maxi Rodríguez no definía partido, me equivoqué. Me equivoqué. Porque no tengo ningún problema. Me equivoqué. ¿Cómo, cómo, cómo? Me equivoqué. Lo echaron de Avellaneda. Se estuvo enojado porque se cagó todo. No me hagas hablar, no me hagas hablar, no me hagas hablar. En el torneo del periodista le dijeron cerrá el pico porque... Che, qué buen nivel, qué buen nivel. Escucharon que le dijo, hey, Fanta, ¿cómo te llamás, bro? Qué mentira, sí. ¿Cómo te llamás, López? Sos de la guía, no te conozco. Pero, pará, 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 pará. Pará, 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 con respeto. Pará, pará, con respeto. No me respeto, no es. Pará, pará, pará. Pará, dejame que justifique. Te saltó. Pará, pará, pará. es ir a jugar esos campeonatos, ¿qué piensas que se ofoga? Yo voy a jugar los campeonatos que quiero y no tengo ningún problema. Y si alguien me critica durante todo un partido y te carga, y te carga, y te carga, y te carga... ¿Quién? Diego López, que es eso de la guía. Ale, Ale, yo te pregunto una cosa. Si vos estás una hora jugando al fútbol y hay uno que te rompe las bolas... No hay de una hora en el partido. ¿Qué te decía, Flavio? Ahora que estás en Fatino, sos así. Soy siempre así, siempre estuve loco. Y le digo en un momento, ¿vos quién sos, flaco? Me tenés harto. ¿Estás en la guía? ¡Porque me tenías harto, Alejandro! ¡Me tenías harto! ¡Garcia, vos te rompes las bolas una hora! ¿No te calentás? ¡Ey, ey, ey! Y bueno, no, pero este es un... ¡Ey, ey, ey! ¡Pará, pará! ¡No vamos a jugar! ¡No lo quieren ni los compañeros! ¡Panta, mandá! Le dijo, no, ¿vos cómo te llamás López, García? ¡Pero se me hinchó las bolas una hora! ¡Y en la guía! ¡Es solo tenés sangre! ¡No tenés sangre vos, Fava! ¡Me dijeron que no vayas a jugar! ¡Que te va a pasar siempre! ¿De qué querés que me quede en mi casa? Porque me van a decir, vos sos el que jugás. ¿De qué jugás? ¡Para Racing! ¿Vos para qué jugás? ¿Para Nacional? No, no juego más. Estoy retirado. Voy a jugar al técnico como Fantino. Juego solo. Así. Menos mal que a Cero llegó hasta el Bábio. No, pero es muy bueno. Si jugando hasta el Bábio tiene esta carrera, ya hablé hace una hora. Pero tú, sí. Lo hubieses llegado a primeros este banco. ¡Toke, decime una cosa! ¿Tuviste mala suerte? Habla más que Riquelme si ya se me era. ¿De qué colegio sos, Flavio? Del French de Avellaneda. Del French de Avellaneda. ¿Eras líder ahí? ¿Líder qué? ¿Líder colegio? ¿Líder colegio? ¿Líder colegio? ¿Líder colegio? Porque te pregunto bien. A nivel estudiantil. ¿Qué piensas de Tapia como jugador? ¿Qué fue? Fue un buen jugador de fútbol. No, jugó muy bien, chico. ¿Prolegito? ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Fue un jugador de fútbol! ¡Prolegito! ¡Fue un jugador prolegio de fútbol! No, yo quiero que la gente escuche algo de fútbol. No, que te escuche a vos. ¿Pero vos qué querés? Me pregunto qué querés que diga. Que lo escuchen a Tapia. Si acá manda a Fantino. No tenés que decir nada, vos. Che, no tenés que hablar más. Me pregunto cómo juega el buen jugador. ¿Qué querés que diga? Que sos Maradona. Tapia, dije que sos un buen jugador de fútbol. A ustedes les hacía goles a Racing, ¿eh? No sé cuánto gol le habrá hecho a Racing. Si no lo vio. ¿Lo viste? Lo vi poco. Lo vi poco, pero a lo poco de lo veo, un buen jugador de fútbol. Antes de estar...